El gobierno de Luis Lacalle Pou lleva dos años y a mitad del primer año fue aprobada la ley de urgente consideración, a esta altura archiconocida ley de urgente consideración que se suele marcar como la columna vertebral de su administración. Sí, en esta extensa y variada norma se plasman los principales puntos del programa de la coalición oficialista pero también se manifiestan algunos que no estuvieron presentes en la campaña electoral. A esta hora más o menos estamos en vivo, estamos a 12 días y medio del referéndum que el 27 de marzo pondrá a consideración de la ciudadanía 135 de sus artículos después de que organizaciones sociales y el Frente Amplio juntaran 800.000 firmas por considerar esos 135 impopulares. Hoy en La Letra Chica, urgente reconsideración. Que se queden tranquilos que no hay ningún gato encerrado, porque esta ley va a tener 300 artículos. En el programa, al programa le agregan urgencia y está ahí, no hay misterio. El candidato colorado Ernesto Talvi dijo que el proyecto de ley de urgente consideración es una lista de supermercado de 500 artículos sobre economía, salud y seguridad. Dijimos un proyecto de ley de urgente consideración que se va a negociar con los socios después de la segunda vuelta. El gobierno electo analiza la ley de urgente consideración. Se presentó la primera versión de este proyecto. Nadie se puede llamar a sorpresa con ninguno de los 457 artículos del anteproyecto de ley presentado. Lo dijimos en campaña. Hay cambios, de repente, vinculados a aspectos que hubo que negociar. Hay que cumplir un compromiso establecido en la campaña electoral. Si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¡Se terminó! Se resolvió ir por un incremento de 2% en lo que tiene que ver con Nasda, en lo que tiene que ver con gasoil y también con Supergas. Este representa el séptimo ajuste que tenemos de precios en los últimos 24 meses. La forma en que se presenta como un borrador de proyectos de ley, cuyo contenido final no conocemos, entiendo que atentan contra una discusión democrática de calidad. Por 18 votos en 31 se aprobó entonces en el Senado, finalmente, la ley de urgente consideración. Para que se pueda convocar el referéndum, la comisión deberá alcanzar alrededor de 650.000 firmas antes del próximo 9 de julio. Es que hoy el movimiento sindical contabilizó 763.443 firmas. Queremos decir bien fuerte y bien claro que habrá referéndum. Atrás de cada una de esas firmas están los anhelos de muchas y muchos compatriotas. El pueblo convencido salió a recolectar las 800.000 firmas que entregamos el 8 de julio. Para un gobierno como el de la calle Pou, muy centrado en su figura, tener una elección a mitad del periodo, un referéndum que se va a volver casi que un plebiscito sobre su gobierno, no es nada grato. Es un problema, es una dificultad. Se llegó al 25% estipulado por la Constitución y la ley. La convocatoria será para el 27 de marzo. La corte resolvió que tuvieran dos colores distintos, para el sí, el color rosado, y para el no, el color celeste. ¿No viste lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que empapelar y pintar todos los muros de la ciudad diciendo que no, que no, que no, para juntar la firma. Y cuando por fin hay plebiscito hay que decir que sí. ¡Sí! Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este tercer ciclo de La Letra Chica. Es un gusto enorme estar compartiendo esta noche con ustedes. Maite, Sarasola, un placer. Deme la manito. ¿Cómo no? Que disfrute mucho y que todos los compañeros disfrutemos mucho de todo lo que se nos viene. Y ustedes, por supuesto, también, que esa es la idea. Gracias por estar. Y hablando de disfrutar, arrancamos por todo lo alto. Es un verdadero titán del conocimiento de la República Oriental del Uruguay, a riesgo que se nos ponga colorado en el arranque, aunque habrá escuchado tanta cosa en su vida que creo que sonrojarlo no será tan fácil. Hoy viene en su condición de politólogo, sabemos que es historiador, docente, investigador. Gerardo Caetano, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ustedes. Toda la suerte, que se necesita siempre. Y es un honor para mí poder inaugurar con ustedes este espacio. Muchas gracias. Ley ómnibus, la ley de urgente consideración, que así se les llama cuando tienen muchos artículos. Son 476 en total, de los cuales 135 se ponen a consideración en este referéndum. Y bueno, al ser urgente y ómnibus a la vez, es como un ómnibus que anda rápido, como un rápido y furioso de la política, por decirlo así. Eso puede tener sus pros, sus contras. Con qué óptica lo ves, y te tiro una cifra, que es que desde la vuelta de la democracia en el 85, ha habido 13 proyectos de ley de urgente consideración, 9 se aprobaron en el Parlamento, 4 no. Pero los 13 proyectos deluxe sumados, daban 404 artículos, y este solamente, solito y solo, 476. ¿Qué mirada le das a esto en cuanto avance rápido político, calidad democrática, etcétera? Bueno, ahí está una de las premisas del análisis. La ley de urgente consideración es una figura reconocida en la Constitución, pero nunca se pensó en una ley que iba a tener casi 500 artículos. Nunca se pensó en una ley que iba a modificar más de 30 leyes. No se pensó, bueno, en que un gobierno de coalición buscara, de alguna manera, orientar su base programática en la perspectiva de una ley de estas características. Yo el otro día le escuché al señor presidente decir, todos ustedes saben que el gobierno ha tratado de definir que este es un asunto a favor del gobierno o contra el gobierno. Bien, ¿y cuál era el fundamento que decía? Que la gente no conoce los 135 artículos que van a ser objeto de derogación. Ese es un gran problema. Es un gran problema. Cuando uno aprueba una ley, ¿qué es lo primero que quiere lograr? Que la gente conozca lo que se aprobó. Sí, si no se conocen los 135, los 476. Bueno, pero además, ¿para qué la gente tiene que conocer una ley? ¿Y por qué son malas estas leyes ómnibus? Óscar Botinelli le ha llamado una ley ferrocarril. ¿Por qué son malas? Precisamente porque bloquean algo que es definitivo de una ley. La ley no termina cuando se aprueba en el Parlamento, por la vía que sea. La ley tiene que incorporarse en la sociedad. La ley tiene que ser conocida por la sociedad, por los ciudadanos. Porque cuando no se conoce una ley que tiene que ver con derechos, con habilitaciones, con posibilidades, con penas. Bien, el derecho que no se conoce no se cumple. La ignorancia de la ley no es argumento para que la punición originada por el incumplimiento de una ley ocurra. Entonces, a mí me parece que aquí había un problema. Un gobierno no puede apostar, mucho menos en pandemia. No puede apostar a que su núcleo de gobierno figure en una ley de urgente consideración. El presidente ha dicho, y buena parte de su elenco de gobierno ha dicho, que eso estaba en la campaña. Bien, yo propongo un ejercicio analítico. Proponer lo que se dijo discursivamente en ese documento al país que se redactó entre la primera y la segunda vuelta. Comparar... El que, perdóname, en el que se pusieron de acuerdo, en la coalición, en un rápido acuerdo. Un rápido acuerdo. Era un documento sumamente laxo, muy general, como suelen ser los documentos en plena campaña electoral. Luego, el proyecto que emergió fundamentalmente del Partido Nacional, que era el preproyecto, que llegó casi crudo a la consideración de los otros líderes de una coalición de cinco partidos. Bueno, allí sufrió otra modificación. Y si ustedes ven en el Parlamento, hubo otra modificación. Yo propongo el ejercicio analítico de ver esas cuatro instancias. Y ver hasta qué punto este proyecto, esta iniciativa de una ley de urgente consideración, generó desde el vamos una situación que realmente no es la mejor para desplegar, incluso con un legítimo sentido de urgencia, respuestas que el país necesitaba. Incluso allí, esta ley de urgente consideración, genera desde el vamos algo que hemos visto. Y que, ojo, no empezó con este gobierno, hay que decirlo. Que es, bueno, que la oposición no tiene que incorporarse en el debate profundo de una ley fundamental. Esto ya lo vimos, y fue un error, en muchos proyectos claves de los tres gobiernos del Frente Amplio, en donde la clave era el voto 50, y hay leyes que por su dimensión de incorporación de derechos, de habilitaciones, de disposiciones, requieren algo más que una mayoría. Y, por supuesto, en el Uruguay tenemos una tradición en donde nuestra democracia representativa, de la que somos muy orgullosos, se incorpora y complementa la democracia participativa, los institutos de democracia directa, que no fueron hechos, y que no fueron incorporados a partir de la Segunda Constitución, contra la representación, sino para calificar la representación. Bien, yo hubiera preferido, y creo que muchos ciudadanos hubieran preferido, que en lugar de esta ley de urgente consideración, que por otra parte no tiene antecedentes, porque si bien hay antecedentes de leyes de urgente consideración, lo que tú señalabas es muy importante, eran leyes que tocaban tres materias, eran leyes que... Una incluso, algunas. Una materia. Acá hay como una suerte de desborde de la consideración, no estoy hablando de inconstitucionalidad, pero sí como un desborde del concepto legítimo de una ley de urgente consideración. Y ahí había un primer problema. Y yo, antes que nada, reivindico que, bueno, que laude el soberano. El soberano es el pueblo. Gerardo, hablabas de la coalición y también del rol del Frente Amplio como oposición. ¿Cómo viene a marcar el mapa político esto que está pasando? Y bien, yo he tendido a lamentar una lógica de polarización que, con intención o no, este gobierno instaló. No solo el gobierno, también la oposición, pero fundamentalmente el gobierno. ¿Eso sí lo ves más nuevo? Perdóname. Siempre hay polarización. Mucho más cuando, bueno, nuestro sistema de partidos se ha configurado en torno a dos grandes bloques. Pero una cosa es una polarización natural y otra cosa es, bueno, afirmar una lógica de coalición radial en donde el núcleo duro es el presidente que está en todos lados y que personaliza todos los actos de gobierno. Y del otro lado está una coalición de cinco partidos que no tiene un ámbito de funcionamiento cotidiano, lo cual es un problema. Porque transfiere al Parlamento muchas veces proyectos crudos que en el Parlamento sufren modificaciones radicales. Uno diría, pero qué mejor que en el Parlamento sufran modificaciones radicales. Pero siempre, siempre modificaciones que tienen que ver con problemas, desinteligencias, algunas veces diferencias políticas e ideológicas dentro de una coalición de diferentes. Sería bueno, emprolijaría la acción de gobierno un protagonismo menos absorbente del presidente y un funcionamiento más razonable de una coalición que necesita una instancia en donde los líderes de los distintos partidos actúen. Y también, y es algo muy importante, cuando el presidente dice yo siento el mandato de las urnas, siento ese uruguayo que me camina adentro, lamentablemente está olvidando algo muy importante, que él es el presidente de todos los uruguayos y parece que solamente lo caminara el uruguayo que lo votó. ¿Cuántas de esos temas cruciales que están en la ley de urgente consideración hubieran sido mejorados en cuanto a su legitimidad y en cuanto a su persuasividad por una incorporación de la oposición? Yo creo que efectivamente se instaló una polarización que uno puede decir que no es nueva, pero que me parece que es radicalmente más dura que en otras circunstancias y que incluso ha comenzado a incorporar una cosa que yo tiendo a ver con mucha preocupación, que es la guerra cultural, la batalla cultural, que obviamente tiene una trascendencia muy larga, pero que en estos contextos en los que vivimos, bueno, tienden mucho más a quitar al otro, a demonizar al otro, a estigmatizar al otro y a una lógica que no es la lógica, digamos, de composición, de diálogo, de respeto, de legitimación del otro. ¿Cómo se manifiesta en la gente esta batalla cultural? Bueno, ¿tú tienes redes? Sí. Bárbara, yo no, ni quiero tenerlas, pero cuando me muestran las redes, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ese imperio de la autoverdad en donde uno agravia, pero sin referencia a los contenidos, en donde uno dice cualquier cosa o opina cualquier cosa sobre cualquier tema, generalmente desde el agravio, pero sin referirse al contenido, sino a la performance. Bueno, esa lógica que termina en la posverdad, recordemos la máxima de Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de una mentira repetida n millones de veces. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, incluso para preservar algo que es la base de cualquier construcción democrática. Nosotros podemos tener muchas diferencias. Es bueno, es legítimo, es propio de una sociedad pluralista. Ahora, si yo niego una plataforma que tiene que ser nuestra primera definición que nos vincula, que es que nuestras diferencias no son entre enemigos, sino que son entre adversarios, y que además yo no tengo la razón, no hablo desde un discurso de la verdad, sino que puedo entender y puedo cambiar a partir de lo que tú me digas, vemos una lógica de guerra cultural que es justamente lo contrario. Es esa idea peregrina, desde una lectura muy pedestre de Gramsci, de plantear poco menos que la política es una guerra de posiciones, y que allí todo lo que sirva para estigmatizar al otro, bueno, me beneficia. Gerardo, tú, perdón. No, no, no. Bueno, hablabas de la figura del presidente Luis Lacalle Pou, se confirmó que va a brindar una conferencia de prensa el próximo miércoles 23 a las 20.30 horas. Según dijo el fin de semana, esto sería en el horario central de los informativos. El año pasado el politólogo Daniel Chaschetti, en este mismo programa, en la letra chica, dijo que el referéndum podría transformarse de alguna manera en un plebiscito de aprobación o desaprobación del gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Compartís esta opinión? Bueno, yo comparto esa opinión, comparto esa opinión. Más allá de que en un referéndum, en un plebiscito, que son arbitrajes monosilábicos, sí o no, no debiera estar en juego, por ejemplo, a propósito de 135 artículos impugnados de una ley de urgente consideración, no debiera estar en juego el gobierno o el gobierno. Yo he escuchado que bien, que esta es un palo en la rueda del gobierno y que lo que está en entredicho es si se deja o no se deja al gobierno gobernar. Creo que eso no es aceptable. Yo creo que ningún uruguayo razonable está pensando que lo que está en juego el 27 de marzo es el gobierno o la posibilidad de que el gobierno gobierne. Más aún, tal vez sea una oportunidad para que el gobierno pueda mejorar su capacidad de gobierno y su capacidad de gobierno mejora incorporando, no excluyendo. No está dicho, no está advertido que las diferencias con el Frente Amplio, tú piensas, los tres principales partidos en el Uruguay gobernaron. Las diferencias son tan notables para que no pueda haber negociación, no pueda haber articulación, no pueda haber inclusión. A mí me da la impresión de que acá esta política de la negación del otro, esta política de la posverdad, esta política de la guerra cultural, lamentablemente se está imponiendo. Y yo creo que el país lo que necesita es, bueno, que se diga sí o no en función de las diferencias que cada uno tiene y en forma desdramatizada. Pero también tender puentes, tender puentes. Yo escucho y leo los discursos con notadas figuras de los dos bandos políticos o de los dos espacios políticos que hoy están confrontados y realmente creo que las diferencias son exacerbadas. No tenemos en el Uruguay, con todas las restricciones que tenemos y en este contexto diferencias tan notarias, tan notorias. Gerardo, hablando de diferencias, pienso que se impulsó primero desde el PIT-CNT y organizaciones sociales esto, ¿no? Este decir hasta acá, trazar una línea de repente y decir, bueno, estos 135 artículos, no, aquellos 341, sí. Esa frontera que nace, si bien entiendo, de la sociedad civil, después se suma al Frente Amplio, ¿crees que se puede poner en palabras a nivel ideológico, a nivel político? ¿Hay un algo que pueda definir la diferencia entre los artículos que sí y que no? ¿Hay una frontera ideológica definible? Como se ha dicho, son 135 artículos, muchos de ellos de materias muy complejas, muchos de ellos son difíciles de explicar y de, digamos, sobre los que debatir frente a la ciudadanía. Sin embargo, uno, y esto ocurre siempre cuando uno elige, uno puede ver, bueno, qué es lo que sustenta una posición y qué es lo que sustenta otra posición. Yo miro, no todos, pero en buena medida, miro buena parte de los artículos impugnados y lo que veo es que tienen un espíritu que hace 100 años en Uruguay se llamaba empresismo. ¿Qué quería decir esto, empresismo? Bueno, que se privilegia la visión, no por maldad ni idea por el estilo, pero se privilegia la visión del rol protagónico del empresario, del propietario en una sociedad. Y se dice que incluso para los sectores populares, lo bueno es que, digamos, el propietario, el empresario, tenga una capacidad de recaudar más. ¿Por qué? Y bueno, porque eso va a derramar. Yo lo que veo, efectivamente, y el presidente lo dijo, y lo dijo con una metáfora que yo creo desacertada, pero que lo dijo con mucha firmeza, él cree en que la aventura de la sociedad uruguaya provendrá de los mal ahorro. A mí me gusta mucho el deporte. Todos sabemos que un mal ahorro sin un buen equipo no funciona. Creo que todos sabemos, en la sociedad, y mucho más después de todo lo que hemos vivido, que sin políticas sociales la pobreza no baja. Y que la condición fundamental para que haya libertad no es la desigualdad. Yo no creo que en esa máxima del liberalismo conservador en donde la condición inherente de la libertad es la desigualdad. No, no creo que sea así. Más aún, creo que para defender la libertad, hay que también incorporar los otros dos grandes principios de la revolución, de la modernidad, de la revolución francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad. Entonces, realmente, yo lo que veo, y es legítimo, es legítimo, pero entra en el terreno de lo discutible. Lo que veo inspirando, buena parte, no todos, los artículos impugnados, es ese espíritu de la idea de que el que defiende el porvenir de la sociedad es el mal ahorro. Bueno, es una visión. Lo malo es cuando se niega la otra visión como una visión malintencionada, una visión que quiere poner un palo en la rueda, una visión que no quiere dejar gobernar, una visión de intolerancia. O sea, ¿qué va a pasar el 28 de marzo? Nada. Habrá ganado un sí, habrá ganado un no, tendremos que retomar la marcha, y ojalá, ojalá haya puentes. El país lo se está necesitando. Gerardo Caetano, gracias. No, muchas gracias a ustedes, y de verdad, ojalá que para el pluralismo de la sociedad uruguaya, esta voz pueda ser una voz amplificada. Muchas gracias. Bueno, enseguida venimos con el segundo bloque de La Letra Chica. Nos vamos a meter con el tema de derechos humanos y seguridad. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo elaboró un informe con recomendaciones para fortalecer las garantías en los primeros momentos de la detención, cosa que ha modificado, se ha modificado con la LUC, con la ampliación de hasta cuatro horas, antes era de dos, del tiempo en que los detenidos pueden ser interrogados sin que la policía tenga que notificar a un fiscal. Este informe al que hacemos referencia, que dicho sea de paso, se titula Las garantías en los primeros momentos de la detención, recomendaciones para un abordaje preventivo de la tortura y o malos tratos en las dependencias policiales. Decía ese informe, propone iniciar investigaciones administrativas por un centenar de denuncias de presunto abuso policial, centenar de denuncias realizadas por la Asociación de Defensores Públicos. Entonces, para tratar este tema en los próximos minutos, recibimos a Wilder Tyler, que es director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Wilder, gracias. Y a Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar. Tyler, para empezar, ¿por qué es tan importante la diferencia? Bueno, Tyler, con un poco de gamba también. ¿Por qué es tan importante esta diferencia entre dos o cuatro horas para avisarle al fiscal si es que se considera tan importante, al momento de una detención? Bien, entre otras razones porque hay una de las garantías fundamentales que no se cumple y es que no hay un abogado presente y en ese periodo puede darse inicio a un interrogatorio. Entonces, eso ya crea una situación que no teníamos antes de esta modificación legal en la que la persona no podía ser interrogada en sede administrativa, digamos, en la comisaría. Pero, perdóname, porque uno ha visto mucha película y poco funcionamiento del sistema policial ilegal uruguayo. En esas primeras cuatro horas, según la ley de urgente consideración, según este cambio, la policía puede interrogar a la persona detenida. ¿Antes podía también? No, antes no podía hacerlo. Ahora puede iniciar una investigación, puede buscar qué fue lo que pasó, las razones por las que la persona ha sido privada de libertad. Y el detenido puede pedir un abogado y decir, yo no hablo hasta que él llegue, si sabe que ese es su derecho. Yo creo que el detenido podría pedir un abogado y decir que no habla hasta que él llegue. Va a tener poca suerte. Lamentablemente, la gran mayoría de estos abogados son exactamente del crepio de Joaquín. No alcanzan, son muy pocos y no están en condiciones como para cubrir las comisarías de nuestro país. Joaquín, ¿cuál es tu visión? Exactamente, una de las garantías que hay que el Uruguay está incumpliendo es el acceso a un defensor en las primeras horas de la detención. Esto hay un gran inconveniente porque nosotros, la Defensoría Pública, no está en condiciones de brindar el servicio de atención al detenido en esas primeras cuatro horas. Entonces, ¿qué es lo que...? Nunca, no llegan, no tienen personal. Nunca, nunca, nunca. El detenido, si bien tiene derecho a contar con un defensor, no lo tiene y esto es por un... hay un cumplimiento del Estado uruguayo en dar los recursos humanos al Poder Judicial para contratar los defensores públicos para tener en estas primeras cuatro horas. Y en estas primeras cuatro horas lo que implicó la LUC es darle una autonomía a la investigación del funcionario policial lo cual lleva a que no se cumpla con la lectura de los derechos. No solamente no se le advierte que tiene el derecho a no declarar sino que generalmente y esto lo digo con propiedad porque nosotros estamos en contacto con todos los defensores del Uruguay generalmente se los coacciona psicológicamente y muchas veces físicamente para que confiesen los hechos para que admitan los hechos. Y se le hace firmar un acta que supuestamente se le leyeron los derechos pero esto no es así. El tema que nosotros estamos buscando es que se empiecen a filmar en las seccionales estas declaraciones y estas lecturas que se le hacen. Deberían de haber defensores como se está haciendo en Buenos Aires en Chile para evitar estos abusos sistemáticos. En el último tiempo se han hecho públicas diferentes denuncias de abuso policial muchas de las cuales o algunas de las cuales al menos tienen un respaldo audiovisual o sea se han filmado por ejemplo con teléfonos celulares. El informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos sumaba también un texto que fue presentado por la Asociación de Defensores Públicos ante la Suprema Corte de Justicia sobre situaciones que se habrían dado entre 2020 y parte de 2021. Estamos hablando de un centenar de procedimientos policiales presuntamente irregulares en los que se habrían justamente violado las garantías de los o las detenidas. Gamba, ¿qué evaluación hacen ustedes de estos hechos? Bueno, ese es un pequeño relevamiento que hicimos con los defensores en su momento en el mes de mayo-junio del 2021. Nosotros decidimos hacer este relevamiento atento que veníamos advirtiendo que desde la aprobación de la LUC hubo un aumento de determinadas situaciones abusivas. Decidimos con los defensores hacer un relevamiento donde se relevaron estos 102 situaciones pero es una pequeña muestra porque ¿qué es lo que pasa? Uruguay no tiene un mecanismo obligatorio de llevar un registro de estas situaciones. Entonces, lo que nosotros hicimos bueno, con los defensores es hacer un estudio de estas situaciones que no eran obligatorias para nosotros en realidad lo obligatorio es denunciar que se han hecho en las audiencias pero no tenemos que llevar un registro. Nosotros de todas formas intentamos hacer un registro y es ese informe que hicimos. ¿Y Tyler, desde la institución ¿cómo ven esto? Es una de las recomendaciones de este informe precisamente que se mantenga un registro centralizado y llevado adelante por una entidad independiente. ¿O sea, sería una creación que estaría por fuera del Ministerio del Interior? Puede haber una contribución del Ministerio del Interior pero tiene que ser una entidad independiente que puede estar integrada por Fiscalía a Suprema Corte de Justicia porque no la institución los defensores y también el Ministerio podría tener a alguien allí representado. Pero de todos modos es muy importante que el registro sea independiente porque una vez que usted empieza a definir qué es lo que es un abuso qué se define y qué se registra ahí es donde empieza la discusión y la polémica. O sea, ¿nunca hubo ningún tipo de registro en el país? Hay registros parciales y sobre todo anecdóticos. No hay un registro como el que nosotros necesitamos que se constituye de por sí en una garantía porque entonces discutimos las tendencias discutimos si sube o si baja si esto aumenta o disminuye con conocimiento de causa con un punto de referencia objetivo. ¿Esto en otros países se hace, por ejemplo? Sí, se hace, sí. Se hace en... Bueno, en Argentina mismo se hace en la provincia de Buenos Aires se hace y es recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablas de registro en ese sentido es un registro a nivel de un seguimiento un informe pero que ese registro incluso audiovisual que hayan cámaras que registren esos momentos y que eso lo manejen personas independientes o una organización independiente. El tema de la cámara es separado. Claro, porque hablar de registro puede ser a vivo. No, aquí estamos hablando de un registro en el que se acumulan datos y se sistematizan y está disponible para que sea accesible. El tema de la cámara tiene dos aspectos. Uno es la cámara durante el interrogatorio y lo otro es algo en lo que hemos coincidido con los colegas defensores también y es la llamada cámara corporal o la GoPro que lo que estamos pidiendo es que se arreglamente el uso de esa cámara o sea que siempre se usen los procedimientos y que quede bien claro cuando se prende y cuando se apaga la cámara porque el problema es que una filmación parcial puede llegar a ser tan mentirosa como una versión completamente falsa. Entonces es muy importante que al llevar adelante el procedimiento al inicio del procedimiento se dé comienzo a la filmación y termine una vez que el procedimiento ha concluido. Eso debe estar reglamentado y lo estamos pidiendo también. Sí, exactamente. Nosotros lo que observamos es que muchas de estas filmaciones empiezan después de iniciado el procedimiento policial. Esto es cuando el ciudadano ya estaba desacatado pero nosotros cuando hablamos con él él nos cuenta que existió una provocación del funcionario policial antes. Entonces eso no queda registrado en las cámaras en las filmaciones y nos crea un inconveniente también en las famosas inspecciones voluntarias que en realidad hemos visto que muchas de ellas son allanamientos sin orden judicial y lo que se hace es después que se hace el allanamiento se le hace firmar un acta al jefe de la casa con el consentimiento voluntario cuando en realidad ese consentimiento tiene que estar previo hace unos días en Tacuarembó se hizo supuestamente una inspección ocular pero en realidad fue un allanamiento y quedó claramente acreditado porque rompieron la puerta esto llegó a que la fiscalía dejase libre a los detenidos e inicie una investigación a todos los funcionarios policiales que actuaron lamentablemente no estaban las cámaras pero bueno hemos visto también resoluciones judiciales que han determinado una presunción en contra cuando las cámaras cuando la filmación empiezan a posteriori después del procedimiento entonces cuando el defensor discute y si la filmación no empezó desde el inicio del procedimiento muchos jueces de garantía toman como una presunción en contra y han declarado la ilegalidad por ejemplo de las detenciones lo cual lo estamos viendo muy bien hablando de hablando de derechos y en estos tiempos que corren ¿tiene derecho todo ciudadano a tomar su celular y filmar un operativo policial que esté sucediendo del cual él se aparte o no que lo esté presenciando porque está también en el imaginario popular aquello de que viene de hace un tiempo de que no se podía fotografiar a policías en acción o filmarlos para preservar también la identidad de ellos su trabajo etcétera ¿dónde hay un límite en esto o no lo hay? Absolutamente no, no tiene todo el derecho tiene todo el derecho de filmar lo que no pueden hacer es entorpecer el procedimiento o sea si para filmar se interponen entre la policía y la persona que es objeto del procedimiento allí sí están entorpeciendo el procedimiento pero en general y en la gran mayoría de los casos que hemos visto que son reprimidos se trata de gente que cruza la calle para filmar o que filma desde lejos pero el derecho a filmar lo tiene todo el mundo yo quisiera decir algo sobre el tema de las filmaciones que nos tiene bastante preocupados en la institución no es posible que para que las autoridades públicas de este país respondan a un caso de abuso tenga que haber una filmación es una barra demasiado alta que se le pone al ciudadano común que se diga si usted no filma no lo creo yo no vi en el parlamento esto en el que un ministro decía ¿dónde están las filmaciones? no, no, no si usted tiene una denuncia de un ciudadano de buena fe que llega lastimado por ejemplo y dice que ha sido golpeado abusado o humillado por la autoridad pública ese caso debe investigarse después se constatará si fue cierto o no y si no lo era la persona pagará las consecuencias pero lo que importa es que haya por lo menos un concepto de que el ciudadano de buena fe que llegue a presentar su queja sea oído por la autoridad pública y últimamente como se está revirtiendo eso se está invirtiendo este tema y se dice bueno ¿dónde está la filmación? si no hay video no existió digamos hablando de relación entre política y accionar policial bueno a nadie escapa que el ministro hace unos días el ministro Luis Alberto Heber con respecto a un caso de Durazno con policías imputados por homicidio por un mal accionar dijo que no entendía no entiende la formalización de esos policías y que esto es un mal mensaje para la policía y luego Heber en este sentido fue respaldado por el presidente Luis Lacalle Pou en esta relación entre política accionar policial y justicia ¿hay una visión de la institución de derechos humanos? bueno lo primero que hay que decir es que en la institución creemos que es bueno que se critique la justicia de este país y se digan las cosas que se piensan es el ejercicio de la libertad de expresión sobre el trabajo de uno de los poderes del Estado en ese sentido no cabe la más mínima duda en ese juzgado fuera de ese juzgado había una manifestación de policías con todo el derecho era un sindicato estaban haciendo su trabajo lo que preocupa es cuando un representante de otro poder del Estado que además de todo resulta ser que es el líder máximo de aquella fuerza que ostenta el monopolio del uso de la fuerza aparece en ese lugar a solidarizarse con el sindicato y ostensiblemente comienza a llevar adelante gestos de solidaridad de acompañamiento una cosa es que no entienda lo que pasa yo no veo ningún inconveniente en que lo diga otra cosa es que con su presencia aliente de esa forma lo que es no un acto de disenso es un acto de protesta lo que había afuera de ese juzgado ahí sí nos preocupa bueno y ha habido reacciones perdóname de asociación de jueces fiscales y abogados exactamente yo creo que hubiera estado interesante que el ministro hubiera tomado una actitud activa cuando presentábamos todos los relevamientos y citarnos convocarnos a los efectos de ver cuáles eran todas las situaciones que veníamos denunciando en lugar de realizarnos una crítica desde como que estábamos actuando de forma partidaria antes de seguir un poquito más con lo del ministro del interior Luis Alberto Heber se habla mucho del ministerio del interior y de la postura del ministro pero Tyler vos por ejemplo mencionabas el sindicato policial cuál es el vínculo que tienen con los policías y las policías también pues son trabajadores y trabajadoras digo como el vínculo del mecanismo nacional de prevención por ejemplo que visita comisarías todo el tiempo es bueno allí encontramos nosotros un personal muy profesional en general muy profesional con los que existe un buen diálogo y una buena cooperación pedimos acceso información la tenemos con regularidad o sea no no hemos encontrado desde el mecanismo este tipo de problemas yo también le quiero decir que la mayoría de los abusos que hemos registrado en el mecanismo tienen tienen lugar en contexto de calle en nuestro caso más que en contexto puro de comisaría aunque últimamente se viene incrementando en esta tendencia ascendente que vemos en materia de abusos que se ven dentro de la comisaría ya está llegando este problema pero esto puede tener que ver con esto de las 4 horas en vez de las 2 horas yo tengo que sí y con el interrogatorio con la posibilidad de la policía de interrogar sí exactamente porque ahí es cuando se produce una coacción psicológica del funcionario policial al detenido eso es en general es así por eso es que nosotros insistimos en que esa situación esas primeras 4 horas esas declaraciones tienen que quedar grabadas porque es una garantía por lo menos para desde nuestro punto de vista ahí es cuando nosotros tenemos la mayor parte de denuncias y nos es muy dificultoso acreditar esas situaciones porque en realidad acreditar una ecuación psicológica se nos es muy difícil la asociación de magistrados del uruguay expresó mediante un comunicado que las palabras del ministro que nombrábamos anteriormente podrían representar un intento de presión indebida esto cito y una afectación a la separación de poderes el ministro también hablaba de esto que mencionabas vos gamba de lo del tufillo electoral pre-referendum que decía cuestionó también a los defensores públicos ante las denuncias de abuso ¿cómo se siente este tipo de declaraciones de un ministro del interior? Bueno yo creo que es preocupante porque vuelvo a reiterar yo esperaba que el ministro nos convocara a la asociación de defensores para hablar sobre el tema y le pongamos sobre la mesa toda la documentación y el relevamiento que hemos hecho con situaciones concretas denuncias concretas y mucha gente lastimada concretamente donde hemos identificado los expedientes yo esperaba esa actitud uno espera esa pero bueno ¿podría haber algún tipo de acercamiento igual? Sí nosotros informamos esta situación a la Suprema Corte de Justicia y cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos nos pidió el relevamiento se lo dimos no hemos tenido ningún contacto por parte del ministerio del interior respecto al tema pero si nos convocan sí obviamente no hay ningún inconveniente pero bueno creo que dada la actitud que ha venido sosteniendo las autoridades del ministerio creo que no va a ser posible Tyler a la institución también le han pegado bueno nosotros este trabajo de 2017 no es la primera vez que nos vemos envueltos en una polémica de este tipo con este gobierno con el gobierno anterior o sea que desde ese punto de vista hay costumbre a lo largo de todos estos años hemos resuelto hablar de nuestro trabajo o sea que esto de los tufillos eso va por cuenta del ministro nosotros no lo discutimos pero lo que sí nos importa decir es que por ejemplo cada vez que llevamos una denuncia al ministerio y esto va por oficio y está registrado solicitamos una reunión para discutir el contenido en general no nos dan esa reunión cuando no se responde al oficio en el que se pide información en general con el ministerio reiteramos el oficio o sea damos un tiempo y por allí volvemos a pedir lamentablemente no tenemos el tipo de diálogo que quisiéramos tener pero hay supongo yo que hay esperanzas debemos seguir tratando vamos a seguir tratando de tenerlos si tenemos un diálogo bueno con la fuerza operativa eso me quedé atesorando de su respuesta anterior la verdad Tyler hasta casi me sorprendió porque pensaba capaz para la policía en general los de la institución de derechos humanos bueno son esos que vienen a chequear que se creen que tratamos con angelito porque no saben lo que es estar acá todos los días etcétera que es un discurso que alguna vez hemos escuchado se puede escuchar ese discurso a veces se escucha no es que nos reciban con masitas con masitas pero nos reciben profesionalmente y tenemos acceso a lo que legalmente estamos a lo que tenemos derecho a llegar hablar con ellos hablar con la gente que está detenida y a examinar los libros por ejemplo eso lo hacemos con regularidad el diálogo es más difícil a nivel de cúpula pero le voy a explicar por qué porque este problema de que sube el índice de abusos o la cantidad de abusos esta percepción no tiene que ver únicamente con el marco legal que ha empeorado también tiene que ver con el discurso que acompaña al marco legal que ha sido un discurso muy atado a algunos eslóganes en los primeros tres o cuatro meses se escuchó muchísimo aquello de que se acabó el recreo que ahora se ve menos pero lo que se acabó el recreo era muy importante incluso para gente que quería filmar volviendo a la pregunta que ustedes me habían hecho no, no se acabó el recreo eso se escuchó mucho al principio después una bajada porque también hay momentos en que bajan los abusos nosotros notamos un gran pico al principio después descendió y después inició esta subida bastante ya más consistente y persistente hasta ahora yo creo que el discurso el eslogan la forma como se lee ese se acabó el recreo y el hay orden de no aflojar que ha llevado a un tipo de interpretación que para mí desde mi punto de vista es percibido por algunos sectores de la fuerza como un elemento que justifica el desborde y garantiza un apoyo de carácter incondicional y eso es lo que nos preocupa Wilder, Tyler Joaquín Gamba muchísimas gracias a ambos por estos minutos en La Letra Chica gracias a ustedes bueno, ya venimos el Observatorio de Medios del Uruguay de la Universidad de la República de la UDELAR realizó un informe que habla acerca de cómo se ha tratado en portales e informativos noticieros noticiosos digo yo que soy un hombre del siglo XX vamos a poner el noticioso el noticioso antiguo qué lindo bueno cómo se ha tratado el tema de la ley de urgente consideración en distintos aspectos a propósito del equilibrio o desequilibrio de visiones y protagonistas del sí y del no a propósito de si se privilegia la información de los artículos en sí o de la ley u otro tipo de aspectos así que bueno sobre esto vamos a hablar a continuación centrándonos tanto en el principio como en el final de la campaña exacto para hablar de ese informe recibimos a la periodista y también docente de la facultad de información y comunicación Natalia Oval buenas noches y a la estudiante Julia Bullert gracias a ambas por estar acá muchas gracias para empezar un poquito para realizar este informe ustedes escogieron dos periodos diferentes de tiempo ¿cómo fue este trabajo y cómo hicieron el relevamiento? bueno en primer lugar es un trabajo de los estudiantes de la facultad de información y comunicación estudiantes de periodismo y lo que hicimos fue desde la perspectiva teórica del análisis de encuadre tomar analizar la cobertura de la LUC del referéndum sobre la LUC tanto en portales informativos como ustedes decían como en informativos de televisión que en realidad el análisis de informativos de televisión se refiere a un punto específicamente que es el equilibrio en términos cuantitativos solamente eso pero ha sido un punto muy llamativo fue llamativo porque la gente se fija mucho también en ese partido si contra no no contra si claro pero en realidad el grueso del análisis está centrado en los portales informativos que tomamos dos muestras una en diciembre y que era del primero al 15 cuando empezaba todo el proceso de validación cuando concluyó el proceso de validación de las firmas y luego en la primera quincena de febrero cuando se inició en muchos casos de muchos partidos se iniciaron las campañas capaz que Julia quiere contar un poco más la experiencia porque lo que hicimos fue en esos dos periodos relevamos todas las notas de los principales portales digitales que tuvieran contenido relativo a la look a pesar de que el tópico después lo volvimos a analizar no es que el tópico de las notas sea la look en sí sino que tuviera la look dentro del principio de las notas y bueno relevamos todas las notas después lo que fuimos viendo fueron bueno esas categorías que decidimos dentro del análisis de encuadre sea el tópico de los protagonistas las características de estos protagonistas el rango etario el género que ahí también hay resultados interesantes después vimos también un punto muy clave que vimos fue si esas notas contenían material o información sobre la ley sobre los artículos a derogar o si hablaban más bien bueno de la campaña de otras cuestiones que hacen más a los actores políticos de las opiniones y bueno ahí creo que encontramos algo interesante que es la la falta de cobertura quizás o la poca cobertura solo un 10% de las notas un 9.8% en realidad hablan sobre el contenido de la look porque el resto en que se centraban que encontraron bueno el tono de la campaña es un tópico que determinamos que es el segundo tópico en los dos periodos más recurrente más o menos un 30% en los dos periodos es eso como bueno esas notas que se valían más que nada de decir esta campaña es de mentiras se está mintiendo acá o queremos hacer una campaña justa o eso más que nada las opiniones de diferentes dirigentes o participantes del referéndum o de la discusión planteando cómo era la campaña por ejemplo en diciembre tuvimos muchas notas sobre el color de las papiletas como es un tema de discusión muy importante y después en febrero volvimos a ver eso con la pantera rosa que también tuvimos que para febrero determinar un tópico específico que fuera el uso y derecho de la imagen de la pantera rosa que nada fue el 7% de las notas como que fue un tema muy importante en esas dos semanas que ustedes relevaron el 7% de las notas fueron sobre la pantera rosa en febrero en febrero en los 15 días de febrero el 7% de las notas hablaron ya especulando en los por qué y ahora seguimos con los otros aspectos con los otros números que arrojó la investigación puede ser porque es para el ciudadano más fácil de consumir y más camisetero este tipo de cosas si me están jugando sucio o no si el rosado o el celeste que entrarle a los artículos en sí de la look digo porque llama un poco la atención ese cerca eso sí que quiere decir es muy ideológica también es un referéndum con un alto componente ideológico son visiones diferentes de país eso es claro ahora que solo el 10 hable de los artículos y de lo que está sobre la mesa parece poco sí hay algunos aspectos primero que a nosotros nos gusta investigar todo antes de hacer afirmaciones y hay algunos elementos que tienen que ver con el proceso de elaboración de las noticias y de elaboración y de construcción de la agenda que sería muy interesante poder explorar un poco más a través de entrevistas en profundidad u otros mecanismos por qué se da esta pregunta que vos haces nosotros tenemos algunas hipótesis que quizás expliquen tanto la parte del equilibrio o del desequilibrio en la cobertura como esto que estabas mencionando de por qué hay tan pocos artículos con contenido sobre la LUC entonces perdona Natalia te atajo porque si primero hablemos del desequilibrio y después vamos a esas hipótesis porque si explican todo del desequilibrio todavía no lo tocamos toquémoslo bueno en realidad lo que a nosotros nos dio es por un lado centrándonos en los portales informativos nos dio que en diciembre había un leve desequilibrio a favor del sí recordemos que fue todo el proceso de validación de las firmas y ahí aparecían muchos actores impulsores del sí impulsores del referéndum pero el desequilibrio es más o menos de un poco de 10 un poquito más de 10 puntos porcentuales en cambio en febrero cambia la correlación y pasa el no a estar desequilibrado digamos a favor del no en un porcentaje altísimo más del 40% en esa primera etapa eran 8 puntos 46 a 38% claro a favor del sí y la otra es 60 a 17 claro a favor del no es importante también explicar cómo construimos esta variable que es una variable por un lado vimos el equilibrio en tanto protagonistas de la información y equilibrio en cuanto a fuentes entonces tomamos agrupamos estos porcentajes que estaban mencionando recién refieren a los protagonistas de la información es decir quién se postula o quién se promueve como el principal actor de la noticia y eso lo vemos a través de los titulares lo vemos en las bajadas en todos los elementos de jerarquización de la noticia y ahí lo que hacíamos fue agrupar las noticias que tenían todos los actores a favor del no o la mayoría a favor del no por un lado y todos los actores a favor del sí o la mayoría a favor del sí por el otro entonces eso es un poco lo que estábamos comparando ahí y luego hay otra categoría que es tanta cantidad de actores a favor del sí como actores a favor del no entonces nos dio ese desequilibrio muy notorio en febrero que contrasta con el desequilibrio leve a favor del sí en diciembre por un lado y por otro lado en los informativos que lo que hicimos fue tomar esta dimensión cuantitativa del equilibrio es decir cuántos minutos se le otorga a el sí cuántos minutos se le otorga al no es importante ver que no solamente tomamos los testimonios es decir cuando alguien un actor a favor del sí o a favor del no habla sino también cuando el periodista parafrasea lo que dijo un actor a favor del sí o a favor del no es el informe periodístico en su totalidad que vemos no solamente el testimonio y ahí nos da un desequilibrio a favor del no nuevamente esto fue en la segunda quincena de febrero de prácticamente el doble de minutos a favor del no que a favor del sí hablamos de telenoche subrayado y telemundo digo por las dudas que los públicos hemos quedado afuera en este relevante si los portales informativos hablamos de el país la diaria el observador subrayado y montevideo portal esos fueron los cinco portales que tomamos con algunos criterios que explicamos en el artículo Natalia hablabas un poco de las características de las personas que justamente tomaban la palabra y que eran consultadas respecto al sí al no que hallaron en lo que refiere al género por ejemplo en lo que refiere nos quedamos igual pendientes con las hipótesis si cerramos con eso si te parece Natalia porque me parece divino y ahí capaz que después lo diría Julia para hablar del género que también fue un resultado muy llamativo bueno no sé si llamativo pero bueno capaz que no tanto pero en las hipótesis en realidad lo que creemos es que hay mecanismos de construcción de la agenda por ejemplo en esto de los contenidos de la look claramente es más sencillo para un periodista más económico en términos de recursos hacer una nota cuando un político te dice que va a haber un acto a favor del no o a favor del sí y vos ya sabés que existe ese acto que tiene una duración determinada de 7 a 9 y que hago la nota y que al otro día sale y eso en términos de recursos es mucho más sencillo que hacer una nota más en profundidad sobre los contenidos de la look consultando fuentes diversas expertos etcétera entonces hay una creo que parte importante lo explica la forma en que construimos las agendas los medios ¿cómo funcionan los medios? claro o sea porque muchas veces a los periodistas o las periodistas si estás ahí en la calle te mandan a lugares digamos claro y además también hay poder de construcción de agenda que eso también se estudia en una teoría que se llama agenda building que es bueno hay algunos actores que tienen más poder de construcción de agenda que otros claramente un gobierno tiene más poder de construcción de agenda que un movimiento sindical un ministro quizás es más pasible de ser un personaje noticiable que una persona integrante de una organización social ¿por qué es eso? estamos diciendo que sea bien o mal no estoy diciendo eso simplemente estoy como describiendo los criterios que usamos los medios para decir que algo es noticia o no y bueno eso también está en juego a la hora de construir la agenda y puede llegar a explicar ya les digo no tenemos una respuesta pero puede llegar a explicar estos desequilibrios también antes de cerrar y cortito cuestión de género para que no nos quede afuera nos da que en total vemos una relación de una protagonista mujer cada seis protagonistas varones y analizamos los dos periodos pero además en febrero tenemos una mujer cada diez varones y esto es específico en el estudio de la LUC que hicimos nosotros pero también por ejemplo se encuentran resultados muy similares dentro del observatorio también cuando se estudian las noticias destacadas del último semestre del 2021 se encuentran resultados similares en otros ámbitos en otros países también digamos la participación de la mujer está muy ahí del 1 al 5 el 1 al 6 además se podría explicar o hacer un paralelismo buscando una hipótesis también bueno la búsqueda de fuentes oficiales si tenemos que siempre se consulta fuentes oficiales y tenemos un gobierno que está compuesto en un 20% más o menos en cargos ministeriales altos por mujeres o un parlamento que tiene también un porcentaje similar bueno se podría explicar quizás la búsqueda de otro tipo de protagonistas que pertenezcan a otros lugares podría beneficiar la aparición de voces femeninas porque ahí nos faltó me parece encontrar esa hipótesis que no sea bueno la existencia del patriarcado exacto en un estudio general que hicimos no centrado en la LUC sino general de la cobertura en el segundo semestre de 2021 nos dio el mismo patrón un poquito menos pero es una cada cinco solamente eran mujeres muy bien Natalia, Julia muchas gracias por esta noche por estos minutos y bueno llegamos nos vamos pero con dos menciones que tienen que ver con la fecha que si no las hiciéramos caeríamos en una enorme omisión en este reestreno en este estreno de la tercera temporada de la letra chica el primero tiene que ver con que hoy es el día de las expresas y expresos políticos del Uruguay ¿por qué? bueno primero que nada un enorme abrazo a todas y todos ellos y también a su memoria de los que ya han fallecido y a sus familiares y seres queridos porque el 14 de marzo un día como el de hoy pero de 1985 fueron liberados los últimos presos políticos de la última dictadura cívico-militar en el 2017 a iniciativa de Crisol pasó a ser el día oficial decretado por el Ministerio de Educación y Cultura insisto apretado abrazo el saludo y bueno quédense ahora se viene pegada la letra chica se cumple el natalicio de 100 años de China Zorrilla acá proponen el canal irnos a 2002 cuando Mauricio Rosenkopf conducía que nunca falte y tuviera como invitados de aquella noche al actor Taco Larreta y justamente a la gran China Zorrilla no me lo pierdo y no me pierdo el miércoles tampoco la letra chica bueno bueno fuera que me la perdiera le pido por favor que no porque vamos a hablar de economía mire que título economía datos o relatos han sido extremadamente amables nos vemos el miércoles que descanse chau 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 chau